Lo siento por las cosas que te dije, pero era mi intención La nevera de mi casa me ha llamado la atención Por lo fría que está siempre y siempre en el mismo sitio Guardáis cierto parecido, os tenéis que conocer Perdóname cariño, es complicado, no lo puedo entender Que la condición humana esté tan lejos de tu ser Y es que ya me dijo Mario que parecías algo extraña Que no eras de este mundo, por entonces bromeaba Desde mi casa se ve tu palacio de hielo Lamento el tiempo perdido en tu reino Tengan cuidado, pónganse a cubierto Será como ir directo hacia su ataúd Tengan cuidado, pónganse a cubierto Porque no hay en ella rastro de luz Desde mi casa se ve tu palacio de hielo Desde mi casa se ve tu palacio de hielo Y lamento el tiempo perdido en tu reino 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 Lamento el tiempo perdido en tu reino